muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y en el capítulo y esta vez si nos vamos si o si al área 2 que es el castillo de primus como lo sospeche en el anterior capítulo ya nos hemos ido por otro camino alternativo hacia el castillo de primus y si no sé si o no hubo cinemática o la omití pero bueno vamos a comenzar con rockin road rock'n'roll cinemática a tope y esos debe ser los secuaces del ejército no recuerdo el nombre del ejército garaden ahora si ya me acordé un poco y bomberman sale de la boca de la estatua de la fuente y entramos al castillo y cuidado con las rocas rodantes al hueco para que para estar seguro si me hubiera quedado aquí parado me hubiera dado tenemos una bomba para que para los modos foco mejor me voy por este otro camino a no ser que me haya caído una piedra de de sorpresa pillamos una gema y saltamos hay que calcular muy bien y se estuvo cerca antes de ir pillamos ese diamante solo había un montón de piedras y ahora hay enemigos vamos a ver vamos a ver ah no no nos trans no nos transporta de vuelta está bien saberlo vamos a ver eso se destruyen de una a pesar de ser grandes pensé que se destruirían con varios golpes y me me reventó la bomba demasiado lejos malas mala puntería toma tan bueno mejor así puedo darle yo mismo quizás me sumes puntos por eso tan creo que fue muy mal calculado y pillamos la onda esta si va claro la puerta del mal y destruimos la puerta y podemos pasar muy cortico el nivel la verdad pero lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.